Ahora vamos a atender otro caso que me pareció muy interesante y muy, muy valioso, porque es el día a día. Todos los días nosotros, parece que, pareciera que no es importante, pero está muy relacionada con la tranquilidad de la comunidad. Y este caso nos los envía Jocelyn Ávila y ella nos pregunta qué hacer con los ladrinos de los perros, de las mascotas que quedan en los inmuebles y lo hacen todo el día. Se va el dueño, se va el propietario, el tenedor y deja la mascota en el apartamento y pasa todo el día ladrando. Hay personas que se quedan, trabajan en casa y tienen que soportar todo el día esta perturbación. Si hay personas que lleguen de visitas, ladran solos y se quedan solos, también están ladrando, pero no hay forma de que pueda solventarse esta situación. Ella quiere preguntar si existe alguna organización, disculpe, una organización que pueda regular esta situación. Bueno, hoy tengo alergia. Fíjate que estas son situaciones muy delicadas porque hay personas, y habemos personas, porque me incluyo, que para nosotros nuestras mascotas forman parte de nuestra familia. Y en algunas oportunidades, si nosotros no tenemos la modalidad suficiente, los llamados de atención que nos hacen con nuestras mascotas pueden llegar a herir susceptibilidades o herirnos en alguna manera, depende de cómo lo hagamos. Pero también nosotros tenemos que tener conciencia de que a lo mejor a nosotros nos gusta, no hay ningún problema, pero a las personas les molesta. Y hay una obligación principal que tiene todo copropietario, y es de no producir ruidos, molestias, ni ejecutar actos que puedan perturbar la tranquilidad de los propietarios. Y sobre todo, de afectar la salud mental. Entonces, ¿hasta dónde yo puedo entender que un ladrido es normal? Es como si los niños jugaran y yo pretendiera que los niños no jugaran o no gritaran. Hasta dónde la tolerancia, existe un límite entre la tolerancia normal de permitir que existan ruidos en todo el edificio, porque cuando vivimos y compramos en propiedad horizontal, eso es una de las cosas que tenemos que entender. Y a partir de dónde esos ruidos molestos empiezan a ser, esos ruidos, perdón, empiezan a ser molestos. Hay que entender que si el perro ladra mucho, si se queda solo, hay que buscar alternativas. Por ejemplo, pudiera ser dejarle una música que a él le resulte familiar, un ruido humano, una conversación, el televisor, algunas cosas para que pueda reducir la ansiedad que tiene ese perro de quedarse solo. Son cosas que se me ocurren porque tengo mascota, no soy especialista en eso. Pero también ellos ladran porque son vigilantes para avisar que algo está pasando. Es responsabilidad del tenedor de la mascota resolver el tema dentro de su casa. Saber cómo mejorar la ansiedad y buscar la ayuda de un experto en mascotas para que pueda solventar. Esa es la responsabilidad del tenedor. Ahora, ¿qué puede hacer el vecino que se siente agredido y molesto por estos ruidos providentes de los ladridos de las mascotas? Pues sí, existen organismos, existen unidades de gestión para el control de las mascotas, depende de las alcaldías y son las personas que se encargan de implementar la ley de protección de la fauna doméstica libre y cautiverio. Y además hay muchas oficinas de protección animal a las que se pueden ir. En esa está la misión Nevado, donde usted puede ir y solicitar, si en su municipio no existen esas unidades de gestión, usted puede solicitar de estos organismos de protección de la misión Nevado y otros organismos protectores, no solamente para evitar el ruido, sino para que el propietario pueda ayudarse, para que el propietario pueda saber qué hacer con esa mascota y entender que es su obligación mantener a su mascota bien cuidada. Porque si una mascota se demuestra que está descuidada, que no está bien atendida, y eso tiene que ver con su salud, en algún momento se pudiera tener una, se pudieran implementar algunas medidas cautelares de protección que pueden ir hasta el quitarle la mascota y llevarla a un sitio de resguardo, a un sitio de cuidado. Ahí esa ley prevé una gran cantidad de sanciones para los propietarios y tenedores de mascotas que no hacen el cuidado adecuado o que causan daños y lesiones a terceras personas. Es una de las fuentes de conflicto más frecuentes en materia de mascotas y no todo el mundo lo entiende bien. Ni los tenedores de las mascotas, ni tampoco la comunidad de copropietarios que no está acostumbrada a tener perros. Entonces son cosas que hay que evaluar, buscar un ente externo. Esto no es un asunto de la Junta de Condominios que tenga que abordar. Esto es un asunto que se observe de vecino a vecino y la Junta de Condominios puede actuar como mediadora. Cuando ya la queja del edificio se convierte en un asunto común generalizado por la tenencia de la mascota y puede entrar a servir de mediador. Pero existen entidades que van a depender del lugar donde vive cada uno de los vecinos para ir y hacer las denuncias. Si hay en los municipios que hayan unidades de gestión, ir hasta la alcaldía y pedir una cita para plantear el tema. Y si no, estas oficinas, estos organismos de protección animal pueden darles alguna colaboración, alguna ayuda. Sobre todo de poder adiestrar para corregir la conducta de esa mascota y que puede, a lo mejor puede ser una conducta normal de un perro. Pero hay que tomar medidas cuando ya esto se convierta en irrazonable, se convierta en perjudicial, no solamente para las familias, sino también para los vecinos aledaños que no tienen por qué sufrir las molestias y el desgaste de lo que puede significar algo atormentante. Sobre todo en esos condominios que son muy cerquitas, que están con paredes, que son chiquiticas, con pasillos, que la acústica permite que esas cosas se den. Así que hay que tener paciencia de ambas partes, responsabilidad por parte de los tenedores y acudir a estas oficinas, a las unidades de gestión municipal, donde se toma el tema de las mascotas. Y esa es la respuesta al caso que nos ha enviado la vecina Jocelyn Ávila al servicio público de atención gratuita de mi condominio.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!